¿Cómo crear un quiz en Kahoot? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para esto, podrás ir a tu App Store o Play Store, buscar Kahoot, y aquí podrás descargar la aplicación. También podrás hacerlo desde el navegador, buscando kahoot.com. Aquí te registrarás, donde dices Sign Up Free, o si ya tienes una cuenta, podrás ir a Login. Aquí podrás ingresar con Google, Microsoft, Apple, Clever, o un correo electrónico. Como ves, aún no me he registrado, así que me pedirá registrarme. Continuar y registrarte. Aquí configurarás tu cuenta si eres profesional, profesor, estudiante, o solo para familia y amigos. Ahora te ofrecerás, si quieres comprar, la suscripción. Ahora irás a las tres líneas en la parte superior izquierda. Irás a Kahoot. Y aquí podrás crear un Kahoot. Aquí podrás generar un Kahoot con inteligencia artificial, basado en un archivo PDF, basado en un tema. También hay algunas plantillas prediseñadas, o podrás crear uno desde cero. Iremos a las plantillas. Aquí podrás escoger una de estas. Y aquí podrás ir una por una, editando las preguntas y las respuestas. Aquí pondrás cuál es la respuesta correcta. Y cuando termines, irás a guardar en la parte superior derecha. Cerrarás esto. Aquí podrás cambiar el nombre. Irás a listo. Irás nuevamente al logo de Kahoot en la parte superior izquierda. Y aquí ya quedará tu quiz. Podrás ingresar a él. Presentarlo. Asignarlo o jugar en solitario. También podrás compartirlo con otras personas o grupos. Y así de fácil habrás creado un quiz en Kahoot. Y eso es todo, chicos. Si les gustó, no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!